Los mecanismos internos aquí del PP, pero feliz sería yo si esta señora desplaza al otro impresentable, Pablo Casado, que ha dicho en estos días que el PSOE es un partido muy importante. ¿Cómo fue que dijo que tú estás más montado? Casi que dijo que cool y muy guay, o sea, que es un partido no Casado. El PSOE de hoy no tiene nada que ver con el PSOE del 78, ni con el PSOE de la transición, ni, bueno, que no era muy bueno que se diga tampoco, ¿no? Pues podemos hablar del GAL y de una cantidad de cositas por ahí de Felipe González. Entonces, ahora, criticar 150 millones de euros que se gasten en el Sendal, porque de paso es cosa que he hablado en este espacio. El problema a estas alturas, Javier, no es cerrar el país, el problema a estas alturas es ver como un virus que tiene 1%, 1% de mortalidad, ¿verdad? El problema es cómo atender el virus, no cómo encerrarnos otra vez. Pero es que es sumamente descarado criticar los 150 millones del Sendal en un país que se gasta no sé cuántos millones, ciento y pico también, en renovar la flota de vehículos oficiales, o 451 millones de euros en un ministerio para que le digan a Javier, Javier, no eres, ¿cómo se llama? Binario, ¿verdad? No soy binario. No, lo eres, pues. Debo preocuparme. Bueno, pero es que esos son los estudios que está haciendo la señora Irene, mentira. Digo, Montero. Entonces, mientras se está haciendo ese tipo de gastos, mientras se rocían a los canales, no a los canales, a Mediaset, y al otro, y a Tresmedia, con cien...